Bueno, aquí os pongo las fotos de las que he hecho RT3, ¿vale? Pues nada, ¿ves? Que están desgastadas, están curradas, pero bien. Y la suela, bueno, ¿ves? Pierde aquí el... Porque, ¿ves? Ya empieza a tener la zona... Luego la frenada, ¿ves? La ha perdido, la zona de frenada. Pero bueno, razonablemente, tienen todavía algo de taco. Y bueno, pero bien, ¿ves? La puntera está bastante bien, de todo, no está roto de aquí, de la flexión ni nada. Está bien, lo que he gastado, bueno, normal esto de calzártelas, que está... Pero bueno, bien, ¿vale? Y que duren más. Y esta es la plantilla que le tuve que poner, para que, por la talla, se destorce. Pues bien.